La Feria y Fiestas Mayores de Estepona 2023 arrancan el martes con el pregón a cargo del comunicador Carlos Moreno El Pulpo. El acto tendrá lugar a las 9 de la noche en la Avenida de España y contará con la actuación del cuadro flamenco de Lourdes Bazán. Tras el pregón dará comienzo el tradicional espectáculo de fuegos artificiales. El Ayuntamiento está trabajando desde hace días en la adecuación del parque ferial y en la instalación de la portada lumínica que dará la bienvenida a los que visiten la feria desde el 4 al 9 de julio. Los trabajos se centran también en la instalación de las atracciones y la puesta a punto de la caseta municipal donde se celebrará cada noche conciertos gratuitos a cargo de artistas de distintos estilos musicales como Cepeda, María Pelae, Bertín Osborne, Nino Vargas y Laura Gallego. El miércoles de feria estará dedicado a los más pequeños de la casa con descuentos del 50% en las atracciones y la fiesta infantil a las 7 de la tarde en la caseta municipal donde el jueves se celebra también la tradicional fiesta para mayores. Cabe destacar que el jueves desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche la zona de atracciones permanecerá sin música para que las personas con extrema sensibilidad a sonidos elevados también puedan disfrutar de la feria. Por otra parte los aficionados al mundo del caballo podrán disfrutar el domingo 9 de julio del sexto concurso de enjaezado a la andaluza y el mismo domingo la ciudad acogerá la tradicional corrida de toros de feria en la que Morante, Talavante y Roca Rey liderarán seis toros de la ganadería de Núñez del Cubillo.